Otro de los grandes problemas en la comunidad zapopana de Nestipac son sus pésimas calles. El Cerrito de la Soledad es uno de los lugares de mayor problema. Los habitantes claman por ayuda. No, pues están muy feas y no tenemos respuesta del gobierno. ¿Cuánto tiempo tienen así? Uh, pues yo tengo seis años viviendo y ya ha estado así. ¿Usted aquí renta? No. ¿Es propio? Sí, es propiedad de mi mamá. Oiga, y vemos que también el drenaje. Tenemos drenaje, tenemos fosas, porque no nos meten el drenaje y luego no tenemos agua. También que la bomba no sirve y ya tenemos también tiempo sin agua. ¿Y las ambulancias casi ni entran para acá, ni los servicios? Ni las patrullas, ni nada. ¿La seguridad cómo está? Eh, mal. Pues para acá no, seguido nos roban cilindros y cosas así a los vecinos. Necesitamos de tener, pues bien, bien protegido y estar cuidándonos entre unos. Pero lejos de ayuda, solo llegan promesas, promesas y más promesas. Las que por cierto, no se cumplen. Pues los presidentes que entran y no hacen nada, y vean, está el desastre aquí, desastres de agua, nada de empedrados, nada. Oiga, pero concretamente la cuestión de las calles está tremendo, incluso nuestro vehículo se quedó ya, pues, por las malas condiciones. Esto es constante, ¿no? Sí, esto ya tiene, pues, un rato de que uno va y les dice a las autoridades que si meten algo, ayuntamiento o algo, y no se motivan. Oiga, mándale un mensaje al presidente municipal, por favor, a Héctor Robles. Pues sí, ahí les va. A mí hace como dos meses me explotó la casa, quedaron del ayuntamiento a apoyarme y nada, yo me tuve que mover por otros lados para hacer mi casa, porque la verdad me quedé en la calle. Y como pueden ver, pues aquí está todo lo que fue, la casa ahí quedó. Pues que nos eche la mano, ¿no? Que después se motiven a hacer algo en las calles. ¿Pero cómo que la explotó? ¿Qué pasó? Pues acumulación de gas. ¿Acumulación de gas? Sí. ¿Pero por qué o qué? Por una fuga en la estufa, que trozó una manguera y se empezó a escapar. Oiga, ¿y qué le prometieron? Pues me prometieron que me iban a dar material para hacer la casa, pero pues como le digo, ya van más de dos meses, tres meses y nada. ¿Quién se lo prometió? Vino una señora del ayuntamiento, no sé cómo se llama, no recuerdo su nombre, les prometió eso. A mí me preocupa mucho el hecho de que por las condiciones me dicen que no pueden entrar ni las patrullas ni las ambulancias. Pues como el día que sucedió eso, entraron como pudieron. De hecho, nosotros nos sacaron por aquel lado, por las condiciones pues que no pueden entrar. ¿Y qué le pasó a usted? Pues nomás me abrí aquí así, en la rodilla. A mi niña se abrió toda la cabeza. Pero aquí andamos. Qué bueno, ¿no? Gracias a Dios. Aquí andamos pegándolo otra vez. Vamos para arriba. Lo que urge entonces es que vengan a arreglar aquí el terreno. Sí, perdiste. Se motiven con algo, ¿no? Pues querían su cambio y ya lo tienen. Para que vea usted las condiciones del terreno, incluso nosotros fuimos afectados. Una piedra dañó nuestra unidad móvil y ahora ya somos parte de los afectados por la falta de sensibilidad de las autoridades apopanas. Pero viendo estas imágenes, trate usted de imaginar la dificultad para que entren las patrullas o peor aún, las ambulancias en caso de una emergencia como la ocurrida con Joaquín, quien perdió su casa en una explosión.